en el que tenemos ahora a Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Sí, a ver si me recibes. Ahora te recibo perfectamente, te oigo muy bien y además te veo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, todo muy bien. Muchas gracias. Bueno, cuando uno habla con alguien que sabe realmente de mercado, siempre es un gusto. ¿Cómo estás? A mí me gustaría que nos contases muy brevemente. Hemos vivido una época curiosa. Sube la inflación, pero las materias primas llevan corrigiendo aproximadamente desde los máximos de junio, ¿verdad? Pero ahora, en estas últimas sesiones del mercado, tampoco llega ni a dos semanas, las materias primas vuelven a subir. ¿Cómo ves tú esa tendencia? Bueno, yo creo que hay dos temas que son fundamentales. El tema de la postura de la OPEP en torno al petróleo, que ha cambiado radicalmente lo que hacían anteriormente. Tenían una capacidad de respuesta lentísima hasta hace un par de años. Siempre se reunían con meses después de que el problema ya hubiese afectado los precios y ahora empiezan a hacer reuniones mensuales y empiezan a acotar los impactos de un menor consumo antes incluso de que ocurran. Y de ahí que veamos esa defensa de precios mucho más altos de los que teníamos anteriormente. Con lo cual, por ese lado, creo que incluso si hubiese una fuerte desaceleración económica, a lo mejor no tenemos el apoyo que nos gustaría con un descenso del precio de la energía. Creo que ese es un cambio que ha tenido lugar por primera vez después del episodio de desplome del crudo en el año 2020 a raíz de la pandemia. El otro punto es el gas. Tenemos una dependencia brutal de un exportador y cambiar la forma de hacerlo va a llevar implícito costes. Si queremos traer gas licuado como estamos haciendo de Estados Unidos o del norte de África, no cabe duda de que va a haber que invertir en la distribución, en las plantas de regasificación y se va a hacer a un coste más elevado del que teníamos antes. Y eso es inevitable. Da igual cómo queramos verlo, va a estar ahí y nos va a acompañar durante los próximos trimestres y no solamente el mes del invierno o los meses del invierno. Una de las cosas que estamos viendo en este mercado de las materias primas es, fíjate, que con lo que me acabas de contar es el cambio de política de la OPEP. El precio del petróleo se mantiene dentro de una tendencia que no es particularmente alcista, pero es verdad que lo que se continúa creando es un precio mínimo en el que rebota el precio del crudo que es muy superior a lo que antes se esperaba. Cuando tú ves el ciclo de materias primas desde un punto de vista de mercado, de la inversión, ¿crees que estamos en un superciclo de las materias primas o crees que con las subidas de tipos y la reducción de liquidez de los bancos centrales, etc., pasará como en el año 2013 o en el 2014 en el que eso se dé la vuelta rápidamente? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que va a haber diferencias entre materias primas energéticas y el resto. Trabajar con todo el espectro de materia prima como si fuese al unísono no es lo habitual, no es lo que funciona habitualmente. Igual que creo que va a haber un suelo muy por encima de lo que nos gustaría en el coste de la energía, probablemente podemos aplicar ese mismo criterio cuando hablamos de determinados productos agrícolas, porque no hay que olvidar que Ucrania, como uno de los mayores exportadores de grano, no ha podido llevar a cabo lo que es el ciclo normal de plantar y la cosecha 2023 no se va a parecer en nada a las cosechas anteriores. Por tanto, va a haber ahí un problema, un decalaje que va a alargarse en el tiempo y que va a afectar, como es normal, a lo que pase, por ejemplo, con el índice CRB. Hoy por hoy, cuando miramos los índices globales, tanto si es el índice de materias primas donde lo que más pesa es el petróleo, como si miramos índices más concretos, como pasa con la agricultura, la sensación que da al menos es que estamos todavía en una fase meramente correctiva, no en un cambio de dirección. Es cierto que las recesiones, como indicabas, Daniel, normalmente están marcadas por un menor consumo y eso suele abaratar el coste del producto. Pero yo, uno de mis grandes miedos es que hemos pasado de una globalización extrema durante las últimas tres décadas a algo que ya no se parece a esa globalización. Estamos viendo tal vez un guiño al proteccionismo multilateral. Estamos viendo cómo se crean áreas de comercio internacional por el lado de los participantes de la OTAN y algún otro país, como hemos visto, por ejemplo, Japón, Australia, Canadá. Y por otro lado, tenemos el comercio que sigue realizándose con Rusia y donde hay algunos países que no han tenido más remedio que volver a pedir comprar ese tipo de suministro porque es que, por ejemplo, en gas natural, Europa ha ramplado con buena parte de las reservas que había de gas licuado, con lo cual han tenido que llamar a la puerta de Rusia e intentar países del tercer mundo suministrarse de lo que van a necesitar este invierno. Y yo creo que se están generando como dos grandes bloques y eso va a mantener los precios, yo creo, de las materias primas un punto por encima de lo que habría sido normal en el caso de que el año próximo estemos en recesión. Sí, yo en eso es muy importante. Estoy completamente de acuerdo. El riesgo del proteccionismo, el intervencionismo, este constante mensaje de que deberíamos cerrar las fronteras y cerrar la inversión a unos y otros productos, todo ello, eso es inflacionista. Y eso es inflacionista y peligrosamente inflacionista porque con medidas restrictivas se está reduciendo la cantidad de terreno que se puede dedicar a la agricultura, con medidas proteccionistas se está atacando a la inversión en materias primas que nos podía permitir reducir la dependencia tanto en gas como en petróleo. Hay más de 600.000 millones de dólares anuales de infrainversión en petróleo y gas que desde luego genera ese riesgo de mantener un nivel de precios superior al que debería en términos de oferta y demanda. Oye, ¿y cómo es el oro? Porque una de las cosas que nos dicen por ahí es que el oro va fatal. Y yo veo el oro en euros y en yenes y me parece que va fenomenal. Claro, depende, como siempre decimos, depende contra qué divisa lo quieres comparar. Cuando miras en la depreciación que ha sufrido el yen, ha revertido parte de esa depreciación en los últimos días después de conocerse el dato de inflación de Estados Unidos. Pero digamos que la depreciación agregada en todo el año 2022 era brutal y lo mismo ha ocurrido con el euro. Por tanto, es cierto, mucha gente me dice no, hombre, el dólar lo ha hecho mejor que el oro porque el oro está ligeramente abajo en el año. Digo, ya, ya, pero está un 7% arriba en el año si lo miras en términos de euro. Por tanto, si tú lo que querías era protegerte de una depreciación de la capacidad adquisitiva de tu dinero fiat, quitando el dólar que ha sido la moneda en la que más rentabilidad habrías estado obteniendo o menos pérdida de poder adquisitivo y sostenido este año, la realidad es que el oro habría sido la segunda divisa o pseudodivisa que mejor te habría protegido de la presión inflacionista que se registra a nivel global. Exacto. Como decía JP Morgan, el oro es dinero y todo lo demás es crédito. Pablo, muchísimas gracias, bienvenido a tu casa y esperamos contar con tu análisis en otras ocasiones. Gracias.